Esta noche el Señor le muestra la tierra prometida Esta noche el Señor le muestra lo que usted le está pidiendo Esta noche el Señor le está mostrando Ahí donde usted quiere llegar Si ese trabajo por el que está luchando es suyo Es suyo Moisés mostró la tierra prometida Pero era necesario pelear Pero era necesario vencer a los enemigos Dios hará la obra en usted Que esté enfermo, que esté enferma Comience a verse ya sano Esa es la bendición, comience a verla Vamos hermanos Comience a ver esa bendición Ese matrimonio restaurado, alegre, en paz Esa convivencia que se ha perdido Comience a verse esa persona alegre que usted era Comience a verse ya Colmado de esas bendiciones Que usted hoy está pidiendo Esa enfermedad Comience a verse ya Sano, sana Comience a ver Esa tierra que Dios le va a dar Pero tiene que creerlo Pero tiene que creerlo